Baila, baila, baila No hay lleva, baila ¿Qué ha hecho? ¡Bájamele! Baila, baila ¿Qué se hizo? Si te lo hacen Abrazalo, abrazalo Abrazalo, abrazalo ¡Bol! ¡Que ni la tira que hay! ¡Como vete y mueve la puta de mueve! ¡Es que se mueve y no mueve! ¡Éngate, éngate! ¡Para bajo, para bajo, para bajo! ¡Para bajo, para bajo! ¡Para bajo! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Movete hombre, movete, movete. a la puta este buquino dale para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo porque te va a ir a zumbo un rato abrazarle 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 ¡Chiniela! 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 ¡Vale, no me destruya! ¡Aquí vamos, pues! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abrazala! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, López de Lorea! ¡Venga, López de Lorea! ¡Venga, López de Lorea! ¡Echátela, López! ¡Venga, López de Lorea! ¡Chiniela! 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 ¡López de Lorea! ¡No se convirtiera a los vereadores! ¡López de Lorea! ¡Ah! ¡López de Lorea! ¡Hey! ¡Vame la deviation! ¡Vame la 주고! ¡Vame la bouquin! ¡Gracias!